Esta lobinita, la acaban de atacar esas lobinas que están allá. Y ahí va. Ahí trae una lobina en la mosca y trae adentro la lobina. Se la están comiendo. ¡Oh! Mira, 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 mira. Se la están comiendo. La que acabo de pescar, la lobina chiquita, la trae la lobina grande en la boca. ¡Oh, se la comió! ¡Se la comió! Esta lobinita, la acaban de atacar esas lobinas que están allá. Vean cómo la dejó. Pecó en mi mosca y pues la voy a regresar. Ahora que se la van a comer. ¡Suscríbete al canal!